¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Rumi y estamos en modo extremo con la Cuevil, bueno, he puesto granada pero creo que no la voy a usar porque si no mataría a mis compañeros, aquí en este modo de juego solo un poquito camperos, llevo una partida, solo he jugado una partida completa, las otras estaban empezadas y me he salido, ¿no? para no, para grabar una partida completa y la verdad que esto es un poquito, es un poquito camperín ¿no? este modo de juego, pero bueno, será el principio, digo yo porque si no, madre mía, estamos aquí ya hablando de un Call of Duty extremo muy campero porque ya vais a ver, de verdad, no sé si en esta partida campearán, pero son muy camperos o sea, no, no se mueven, son como torretas, ¿no? algo, algo madre mía, tío, que me matan vamos a ver, compañeros, no están saliendo del respawn, tío, mis compañeros no están saliendo del respawn en ningún momento, soy el único creo que ya ha recorrido medio mapa, impresionante vamos a ver por aquí, impresionante el headshot que me acabo de pegar de cadera, si no mal me equivoco, si no me equivoco, vamos a ver, venga vamos a intentar ir por la parte de aquí madre mía, que headshot, acabo de pegar ayuda de cadera, vale, ahí hay uno vamos a tirar la granada, que sé que por ahí no hay ninguno ok, vale, me ha matado madre, perfecto venga, vamos a ver, vamos por aquí, tío, vamos a intentar entrar en su respawn, porque si no, lo tenemos muy jodido, eh, lo tenemos muy jodido para ganar porque mis compañeros no están haciendo absolutamente nada, vale, perfecto, tenemos que tener aquí alguno a la derecha, seguro que están renaciendo por aquí, por si no, no sé por dónde está, uy, que no me levanto vale, ya vale, ya, acabo de hacer, creo que una doble baja con el mismo vamos a ver, tienen que estar otra vez renaciendo por aquí porque es que mis compañeros no están naciendo en el respawn o sea que, oh vamos a una quazfit, no me ha jodido la quazfit, tío no, me ha jodido la quazfit hermano, una quazfit, tío tenía ahí, pero más clara que el agua o sea, los tenía todos ahí, vaya putada vale, venga, vamos a intentar vamos a intentar destrozar como lo acabamos de hacer, porque veo que mis compañeros no van a matar mucho, y por lo tanto vale, eso es el fuego que había visto había visto disparos por ahí, pero pensaba que era liado vale, me he puesto el blindaje este no sé cómo funciona exactamente no sé si en extremo sirve de algo no me lo he puesto nunca, o sea, ni en la beta me lo puse así que no sé cómo funciona, simplemente ponía que evade los disparos enemigos, por lo tanto, no te pueden dar las balas es un poco molesto, la verdad, si se lo pone el enemigo que no lo puedas matar, es que no sé cómo funciona exactamente, vale vale, me está disparando alguien por arriba ah, nos damos la vuelta ahí vale, perfecto se ha bajado, digo, lo había escuchado vale, tienen que estar por aquí ahora pues no, no están por aquí, tío no están por aquí oh, que no madre mía, que fallo vale, vamos a recargar el arma eh, han cambiado joder, iba a decir, han cambiado las medallas y es que tarda un huevo en salir el marco completo, ¿no? vale, perfecto vale, 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 perfecto llevamos un saquinario eh, tienen que estar por aquí otra vez, ¿o qué? ¿dónde estáis compañeros? joder, si no están aquí, ¿no están aquí? ¿dónde están? ¿estarán por aquí? tienen que estar por aquí o habrán renacido otra vez en el en el respawn en el que yo he nacido no sé, aquí están mis compañeros, tío ¿dónde están? de verdad, o sea los compañeros están o están jodiendo el respawn por no moverse o no sé qué es lo que está pasando aquí aquí no hay nadie aquí no hay nadie ¿dónde cojones están, hermano? ¡no! ¡no! ¡me han jodido la Quadfit otra vez! ¡no! ¡lo que tenía ahí, tío! ¡lol! ¡lol! el problema es que no se estaban moviendo despiadado, chaval madre mía lo que tenía ahí joder, tío por culpa de un tío ¡uh! ¿a poco lo mato? ¡buah! estoy a tope de un enemigo que ha matado a un compañero mío de headshot, tío impresionante no me jodas dos veces me han cortado la Quadfit no me lo puedo creer, tío dos veces que me han cortado la puta Quadfit madre mía, tío qué mala suerte y me caigo y me caigo, tío qué mala suerte, macho de verdad tenía dos Quadfit en la misma partida y he desperdiciado las dos bueno, las he desperdiciado no, los he acabado matando pero joder, me han jodido la Fit, tío es que quiero hacer un montaje de Quadfit tengo ya un paro así pero ¡buah! hubiese estado muy chula, tío tenía todos a todos a todos en este respawn de aquí madre mía, tío qué guapada madre mía, de verdad el modo extremo está muy chulo si la gente se mueve en esta partida parece que los enemigos sí que se están moviendo pero imaginaros que nos haya tocado joder, macho me mata un aliado impresionante o sea imaginaros que me hubiese tocado en el equipo contrario ¿no? mi equipo no se está moviendo absolutamente nada 27-8 proporción de 3 con 38 madre mía, tío qué mala suerte hemos tenido joder para el top vaya putada número 1 de esta semana está el señorito Rumi supongo que mañana empezaré a subir otra vez los tops que muchos me estáis preguntando que dónde están los tops ¿no? pues ahora mismo estoy jugando mucho, mucho, mucho Call of Duty Black Ops 3 ahora mismo estoy en nivel 44 o sea que de mucho tampoco estoy jugando tanto ¿no? porque me paso más tiempo a veces subiendo vídeos renderizando que jugando ¿no? pero bueno ahí estoy dándole estoy recopilando criptos para hacer un abriendo suministros eh... preguntaré en un vídeo ¿no? abriré uno diciendo que bueno eh... cada cuántos likes ¿no? eh... abriré otro ¿no? para que... no... es que no sé los que abrir exactamente por lo tanto igual digo bueno pues cada 2000 likes abro un cripto ya sabéis que que tarda un montón en conseguir 10 criptos creo que son más de 10 partidas un poquito más de 10 partidas por tanto chicos pues eso supongo que es lo que haré ¿no? dentro de poco tendréis el vídeo abriendo uno y... bueno pues a ver a cuántos likes llegamos y cuántos me toca abrir en la siguiente en el siguiente episodio ¿no? vamos a ver las meditas chicos porque creo que me he hecho un despiadado no creo que me haya hecho nada por el estilo como veis me he tenido que salir de varias partidas porque estaban todas empezadas un despiadado una baja furiosa que es la que nos hemos hecho madre mía tío si no me hubiesen cortado la QuadFit bueno chicos un saludo pegarle un pedazo de like nos vemos en el próximo vídeo suscribiros si no lo estáis y adiós como veis aquí le va a meter un montón de balas con el aniquilator un saludo